Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla Yo soy Aless Y hoy me vamos a traer un videito de 15 cosas que no debes hacer si estas en México A ver, a ver si es cierto Ya sabéis que este videito es de Bendito Extranjero, del canal de Bendito Extranjero Ir a darle like, ir a suscribiros, mirar su contenido que tienen muy buen contenido Y también podéis suscribiros aquí, a nuestro canal Vamos a ver si alguna de estas cosas las he hecho yo Seguramente si Seguramente México, según la Organización Mundial del Turismo para el 2017 Es el país más visitado por turistas en América Latina Atraídos por sus bellezas naturales, riquezas culturales y una población adorable Pero antes de visitarlos, debes tener en cuenta una serie de consejos Que de seguro te servirán para tener una mejor estadía Toma en cuenta que muchos de ellos son recomendaciones de otros viajeros Por lo que si vas a viajar a México, no cometas los siguientes errores Así que sin más, comencemos Los mexicanos están muy acostumbrados a comer mucho picante Son expertos en ello Por lo que si vienes de una cultura donde eso no es muy común Debes preguntar si la comida que te sirven tiene chile Si la respuesta es no tiene chile, cómelos sin problemas Pero en cambio, si la respuesta es un sí rotundo No lo pruebes, ni vayas a respirar cerca de él Uno de los errores más cotidianos es preguntar si algo pica Porque probablemente la respuesta sea No, no pica Y seguro terminarás con la boca hecha a fuego Porque lo más suave en picante para los mexicanos, para ti Quizás amerite tomar mucha agua para pasar el picante Entonces, no preguntes si pica Pregunta si tiene chile Mi pregunta es Antes de que se me olvide ¿La vindilla es de México? Siempre me lo he preguntado Porque aquí están los chiles más picantes Entonces, ¿la vindilla es de México? Yo quería decir que tú cuando viniste aquí No aguantabas el chile ¿Te acuerdas que yo le daba los chiles estos jalapeños? Pero en rajas Los verdecitos Sí, los de la latita Y la Ale no lo aguantaba No lo aguantaba Se ponía rojísima y sudaba y de todo Y con el tiempo Se fue acostumbrando Ahora que se come los chiles así, normal Yo creo que a veces aguanta más que yo Algunos que no son el jalapeño Y ella se los come, le da igual Se le sale moco, pero ella Pero sí me ha pasado que Cuando hemos ido a comer He preguntado ¿Esta salsa pica? Y me decís que no Y yo la pruebo y sí me pica No le puedo echar mucho Pero claro que no me puedo fiar de vuestra palabra Entonces No te pierdes la palabra mexicano El tequila y el mezcal Son dos bebidas insignias de México Y no son cualquier trago Por lo que lo mejor es que Desde antes de conocerlas Ya las respetes Lo recomendable es que tengas prudencia A la hora de consumirlos Debido a que podrías perder el control fácilmente Porque como ya te puedes dar cuenta Acá en México Muchas cosas son intensamente fuertes En México El mezcal es muy fuerte Ese no te he tocado probarlo No sé cómo lo Tampoco he probado el tequila original Pero si has probado tequila ¿Qué no? Una vez Probaste un tequila De una botellita Ah, pero ese no lo dio mi tía Pero no sé si es Pues es así Parecido, ¿no? Bueno, es que a mí yo te diría No se me hace tan fuerte Pero no sé cómo reaccionarías tú Tengo que probar los dos Al igual que en otros países de América Latina Sus habitantes suelen ser personas cálidas y amigables Seguro se te acercarán más de lo que crees prudente Y eso puede causarte cierto ruido Pero no lo tomes mal Ellos son así Acá todos son familia Y la buena energía está en su ADN A mí se me acercan mucho por el idioma Los famosos restaurantes de comida rápida Están en cada lugar que visites Lo que no vas a conseguir fuera de México Es su auténtica y original comida local Por lo que Disfruta de ella Lo más seguro es que te enamorará Y posiblemente será tu nueva comida favorita Si es que ya no lo es Estarás en un paraíso culinario Aclamado en todo el mundo Así que lleva contigo suficiente dinero Como para que puedas vivirlo como se debe A ver si es cierto que yo Yo que vengo de España Allí es mucho guiso Y sí que hay mucha variedad de comida Pero aquí en México hay mucha Muchísima Y solo he conocido la de aquí La de donde vivimos nosotros La de Sonora Yo supongo que si te vas a Ciudad de México Chiapas, Cancún En cada sitio hay mucha más variedad Si a mí me hace falta todavía probar comida Imagínate a ti O sea, un montón Tomemos el ejemplo de los tacos Una de las banderas gastronómicas de este país Estos se venden en la calle como los hot dogs en Estados Unidos Pero debes tener cuidado Selecciona solo los que ves muy solicitados No solo porque seguro tienen una mejor fama Claro, cuidando tu salud Sino porque posiblemente son buenos tacos La comida mexicana es famosa por el mencionado picante La grasa, los condimentos Y otra serie de características Por lo que si tu estómago no es tan fuerte Es mejor tengas prudencia Ve poco a poco y conociendo tus límites No querrás estar visitando al médico O perder tiempo enfermo o enferma Sí, es una gastronomía deliciosa Pero de cuidado Quizás en tu país de origen Ya tienes la costumbre de tomar agua directamente del grifo Bueno, esto no es recomendable en México Debido a que el agua no es potable A menos que lo indiquen Pero la probabilidad es baja Por lo que lo recomendable es que compres agua embotellada O alguna gaseosa para calmar la sed ¿En ninguna parte de México es agua potable? Aquí donde vivimos sí era potable Antes y ahora ya ves que vivimos de puro garrafón Pero sí veo que hay gente que bebe del grifo Sí, hay mucha gente que sí bebe del grifo Pero por lo menos aquí en esta colonia Ya ves que no se puede beber ¿Por qué te enfermas? Ostras Cada país maneja un grupo de palabras De una forma muy particular Y esto mismo ocurre en México Como el caso curioso de El Tiempo Por ejemplo Ahora no es lo mismo que decir ahorita Y cuando se habla de un rato No hay un estimado Todo es muy inexplicable Esto forma parte de la subjetividad mexicana Además tienen cierta fama de ser impuntuales Por lo que sí Anda preparado o preparada para esperar un poco O sea que ahora y ahorita no tienen nada que ver No ¿Ahorita? ¿Cómo lo definirías tú? El ahorita Pues no sé Es que yo te digo Que me dices Ay, ven a hacer el chico Y te digo Ahorita Y nunca pasa O sea el ahorita es En el tiempo que te apetezca ¿No? Sí, ahorita voy en un ratito ¿Ves? Ahorita voy En un ratito En un ratito O ahorita Y digo Es ahora Es ahora Es que a mí hay gente que me ha dicho Ahorita Y nunca ha llegado la ahorita O cuando dicen Ahorita no hay Pero va a haber ¿Entiendes? Vale Es como un largo periodo de tiempo O ahorita no está Pero va a llegar Vale Los tourist traps O trampas turísticas Son establecimientos Que han sido creados Y aprovechan de los turistas Que han cobrado más Por las cosas ¿Cuándo? Cuando fui ahí A comprar un sobre de Nesquid En la caja pone Claramente En la caja pone Cinco pesos Me lo cobraron a diez Y yo me quedé como en plan ¿Por qué me lo dijiste? Oiga Y dice Cinco pesos Porque me dio vergüenza Y digo Ah bueno Cinco pesos más No pasa nada Pero Hola Ya sé que cinco pesos Son cinco pesos Son dos huevos Pero me refiero Que Si me ha pasado eso De que te escuchan El acento Y dicen Ah esta viene De España O viene de por aquí Seguro tiene dinero Como los taxistas Que te esperan Afuera del aeropuerto Que con solo escucharte El acento Ya te cobran más O te cobran menos Si Pues es cierto Yo normalmente Salgo de los cuerpos Cuando vio a tu papá Cuando vio a tu papá Le querían cobrar 250 Y tu papá le dijo No Mi padre Porque es muy así Pero se salió Y cogió uno Por mucho menos dinero Fíjate Simplemente cruzar la puertita Si hablamos Específicamente De la ciudad de México Uno de sus puntos Más cuestionables Es el tráfico Por lo que Manejar acá Al ritmo Y estilo mexicano Es todo una prueba Que es mejor Te ahorres Lo más recomendable Es utilizar el sistema metro Con sus respectivas Precauciones O bien Contratar el servicio De taxis O ubers Debería de haber metro Cuando visitas Cuando visitas un restaurante U hotel Es imprescindible Que dejes propina Es casi obligatoria Aunque según la ley federal De protección al consumidor El comensal No está en el deber De dejar propinas Pero la cultura Dice otra cosa Entonces Lo recomendable Es que dejes algo Al mesonero O mesonera Por supuesto Dependiendo de la calidad Del servicio Nuevamente Volvemos al tema Del lenguaje En México Hay ciertas palabras Que es mejor evitarlas Aunque en tu país No sean tan malas palabras Por ejemplo La palabra pendejo En Venezuela Puede ser una persona tonta O en Argentina Alguien joven Pero en México No se te ocurra Decirle así Alguien joven Pendejo en Argentina Es alguien joven Sabía que se utilizaba En esos dos sitios Así te voy a decir ahora Oye Ven pendeja Y cuando le pregunten Alguien joven De esto ya hablamos En nuestro video De los mitos Sobre México Y su gente Pero si No te dejes llevar Por los estereotipos Que nos venden En los medios Y producciones audiovisuales México es uno De los países Más desarrollados De la región Por lo que Esa imagen Que muchos tienen De un país Lleno de burros De personas Con bigote Y sombrero No es más Que una mera fantasía Es cierto Eso es lo que traía yo La idea que traía yo De México ¿Te acuerdas? Si la idea Que iba a haber Puro sombrero Yo cuando venía Cuando me vine aquí A México Mi idea era Que los mexicanos Eran Con bigote Bajitos Y morena Y todos así Todos regordetes Si así me lo imaginaba Pero porque así Los ves en Los programas De televisión Y esas cosas Pero luego vienes Y hay Hay mexicanos Muy guapos Los rasgos No son todos así Como No sé Tenemos un prototipo Muy Muy llevado A las novelas Vale Cree que los mexicanos Son feos No pero es No sé Yo tenía un prototipo Ahora ya no Pero antes de venir Si Y aunque estés En un gran país Como México Sigues estando En América Latina Un territorio Que lamentablemente Está asediado Por la delincuencia Por lo que es recomendable Pasar desapercibido Sin cosas de valor Y muy atento Para no pasar Un rato desagradable En uno de los lugares Más hermosos Del planeta Pues si no descuides nada Y así finalizamos este video De bendito extranjero Nuevamente tocando Me pregunto ¿Qué será esta playa? ¿Dónde será esta playa? No, ni idea Si alguien lo sabe Que lo ponga en los comentarios Porque Ufa, el agua Qué bonita el agua A lo mejor ni es aquí O a lo mejor es cancón Sí, yo creo que todas las imágenes Son de aquí Y así finalizamos este video De bendito extranjero Pero mira qué bonita el agua Nuevamente tocando Ay, se acabó Pues ahí está Tú, ¿qué piensas? ¿Será cierto? Sí, todo lo que ha dicho Es cierto La verdad, sí Casi todo lo que ha dicho Es cierto Lo del Lo de las maletas Lo de tu Equipaje Lo de equipaje No me salía el nombre Iba a decir tu pasaje Tu paraje No me salía Lo del equipaje Es cierto O sea No dejes ni un pañuelo Donde no lo tienes que dejar Porque vuelves y ya no está Sí, ese es cierto Están súper avispados En ese sentido, ¿no? En el de Oh, este se ha olvidado Esto Hay mucho ratillo Sí, sí, sí Bueno, yo conté en el vídeo anterior De que me habían robado comida En el aeropuerto A tu papá también Le robaron también la bolsa A mi padre también Cuando vino La azafata fue La que le dijo Que dejara la maleta en la bodega Y le robó lo que tenía adentro Le robó pasaporte DNI Y todo Pero bueno Menos mal que no llevaban nada así Como dinero en efectivo Cosas así Porque si no lo hubieran dejado aquí No lo hubieran dejado ahí Pero sí Es cierto Todo lo que ha dicho En todo En todo me identifico En todo lo que ha dicho Cada una de las cosas Bueno, que antes Espero que les haya gustado el vídeo Ya saben que si les gustó Le dame a me gusta Suscríbanse Compártanlo Y favoritos Pues iba a decir Que pongáis cosas Que os ha pasado a vosotros Pero siendo mexicanos Os habrá pasado de todo No, pues sí O a lo mejor no A lo mejor hay algún extranjero Que ha venido por acá Y le ha pasado también Ah, pues si eres extranjero Y si eres de México Dime si es cierto Todo lo que sale en el vídeo Y si eres extranjero Dime si te ha pasado algo De lo que dice en el vídeo Porque claro Siendo mexicano Pues vuestro paladar Ya es para el picante Y todo O sea, ya estáis acostumbrados A todo lo que ha dicho Pero yo sí Mis experiencias Las he ido contando aquí Poquito a poco Y la verdad que Coinciden con muchas De las cosas que ha dicho En el vídeo Así que por aquí abajo Vamos a dejar nuestras redes sociales La de Felini La mía Y la del canal por aquí Activad la campanita Para que notifiquen Los vídeos que vamos a ir subiendo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!